Gracias. Vuelva pronto. Permítame abrirle la puerta. ¡Encontré una cura, perrosa! ¡Ay no! ¿Se encuentra bien? Lo siento. Se va a ir contigo, ¿de acuerdo? Ya estamos listos. ¿Es normal estar nervioso? ¿Galleta? Las galletas ayudan. Esto no dolerá, lo prometo. Yo creo en ti. Bueno, eso creo. ¿Qué? ¡Esto es refrescante! ¿Ese es malo, no? ¿Qué sucede? Parece que no funciona. Deberías... Espera, creo que siento algo. ¡Sí, es! No, lo siento. Falsa alarma. ¿Es exactamente la misma fórmula? Sí, a menos que haya calculado mal o que nuestra prueba fuera errónea. ¿No sería el sistema Vector? ¡Ah! ¡No! Ya pensamos en eso. Está bien, lo siento. Trataba de ayudar. Ah, chicos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Creo que está funcionando. ¿Está funcionando? ¡Cierto! ¡ aidos! ¿Por casualidad tienen un pantalón? ¿Cómo te sientes? No lo sé. ¿Cómo me veo? Pareces un humano Adiós, pegajoso Y bienvenido, Dibs No puedo creerlo Claro, ahora debo levantarme, caminar y tomarlo Mira Soy yo Había olvidado lo bien parecido que soy Nada mal ¿Regeneración celular? Sí, si puedo descifrarlo será un gran descubrimiento Sería para... ¿Qué más? Veamos si puedo amplificar la capacidad regenerativa del tejido Interesante Interesante